Para la creación de los apliques diseñados por Beatriz Silveira, los artistas del atelier en primer lugar desarrollamos una serie de bocetos tanto en 2D como en tres dimensiones. Una vez realizados estos bocetos, nos decantamos por la técnica del modelado para la creación de las piezas. Y como material empleamos la arcilla blanca estusionada, ya que es un material muy dúctil para trabajar con las manos y que nos aporta gran detalle en los resultados. Una vez modelada la pieza, se dejó secar el tiempo necesario y después procedimos a su horneada. Una vez horneada la pieza, colocamos su correspondiente sistema de cuelgue que permitía a las piezas colgarse en la pared y poder, digamos, camuflar el sistema eléctrico. Y bueno, estos son brevemente los pasos seguidos para la creación de estas preciosas piezas que podéis disfrutar en Casarico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!